Unas 120 familias productoras de frijoles y otras no dedicadas al café fueron las beneficiadas con las inversiones de 40 millones y medio de colones que realizó el Instituto de Desarrollo Rural en Changuina de Buenos Aires con el objetivo de impulsar la producción en la zona sur del país. Changuina es un distrito del Cantón de Buenos Aires cuyos indicadores son bastante desiguales con respecto al resto de los otros distritos del Cantón de Buenos Aires. Pero a la vez Changuina, que dicho sea de paso es un distrito fronterizo con Cotobrús y por ende pertenece al territorio Cotobrús-Buenos Aires, tiene unas particularidades muy importantes productivas. También unas limitantes, como lo señalábamos, y por eso proyectos como el que estuvimos ahora en la Asociación de Productores de Frijol, ubicada en Changuina, el puro corazón de Changuina, denominada Azoproincocha, en donde el INDER ha venido colaborando. Se trata de la construcción de un cuarto frío junto a la Asociación de Productores e Industria de Changuina, el cual sirve para el mantenimiento de frijoles comerciales. Esta entidad agrupa aproximadamente a unos 120 socios agricultores y sus respectivas familias. De esta forma, el centro de acopio se vio fortalecido al contar con un lugar especializado que reúne las condiciones mínimas para guardar el producto. La organización ahora puede comprar frijol a sus productores y conservarlo por mucho más tiempo mientras se coloca en el mercado. Gracias a esta iniciativa, se pueden almacenar alrededor de unos 500 quintales del grano y distribuirlos según demanda del mercado, lo cual es importante a nivel de organización y también para el consumidor final, ya que se está recibiendo un producto de calidad. Para el desarrollo de este proyecto fue necesaria una inversión por parte del INDER de 11.700.000 colones por medio del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. Estamos trabajando específicamente con frijoles. Empacamos, bueno, primero, desde luego producimos frijoles por parte de los productores, le damos el proceso y al final lo empacamos y damos un producto terminado con un valor agregado para llevar a los supermercados de la región. Ha sido una gran labor, una gran ayuda de parte del INDER. ¿Por qué? Porque nos ha brindado una ayuda de un cuarto climatizado que en este momento nos beneficia en gran manera, ha sido una experiencia importante. Nos beneficia el por qué, es que mantenemos el producto con buena calidad. El otro proyecto beneficia a nueve familias en la producción de café con valor agregado para productores de la zona de Quebrada Bonita, en Changuina. En este lugar se hizo entrega nueve unidades procesadoras de despulpado que incluyeron sus respectivas chancadoras, camas de secado de café y hasta servicio sanitario para cumplir con las características mínimas necesarias. La inversión fue de 28.800.000 colones. El proyecto vino a mejorar las condiciones sociales y económicas de las familias al permitir dar valor agregado a su producción y de esta forma contar con precios más competitivos. Además, contribuirá a que las familias incrementen las áreas de café, renovando con variedades nuevas como bata, que son tolerantes a la roya y con rendimiento superior a las 65 fanegas por hectárea. Ya no hay que pagar tanto flete de tanta basura, como decimos nosotros, aunque esto es abono también, pero de allá todo eso llevarlo al beneficio hay que pagar. No es lo mismo echar aquí cuatro o cinco sacos sin un carro que hoy vamos a echar uno, ya en café, pergamino que llamamos, ¿verdad? Entonces esos son los beneficios. Y ahí el precio, que el precio de ahí es mucho mejor. En todo, en todo es diferente y el aprendizaje que se tiene, porque el año pasado cuando esto se instaló, ya yo no sabía cómo se chancaba café, yo no sabía qué había que hacerle. Y ahí hemos ido aprendiendo. A pesar de la pandemia que nos troncó mucho con lo que eran las capacitaciones que venían, nos quedamos solos porque ahí se dio esta situación, pero lo que nos fueron diciendo algunos funcionarios, lo fuimos poniendo en práctica y ahí nos resultó, nos dio muy buen resultado el año pasado. Al mejorar las condiciones de sus fincas podrán optar por certificaciones que también darán valor agregado a distintos mercados y mejores precios.